¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cuáles han sido mis regalitos de Reyes, así que si os interesa curiosear un poquito, quedaros a verlos. Bueno, lo primero que quiero deciros es que los regalos de mis padres pues no los puedo enseñar porque realmente son cosas así para trabajar de forma profesional, que bueno, no creo que tengan mucho interés aquí en el canal porque es eso, es venta a profesionales. Así que únicamente os voy a enseñar lo que han sido los regalos de mis chicos y los de sus padres y su hermana. Bueno, pues una de las cositas que me regalaron fue este kit de Primark, creo que es, que trae una tajita con chocolate para hacernos un chocolate caliente y aquí tiene una bolsita de agua para calentarla también. Bien, soy una aficionada a coleccionar tazas, me encanta tener tazas para todo, además que tengo mi taza favorita para según qué bebida vaya a tomar, así que me encantó cuando lo vi la verdad y me encanta. Una de las cosas que sí os puedo enseñar de lo que me regalaron mis padres es esta batería externa para el móvil, que la verdad es que la necesitaba ya como agua de mayo, como se suele decir, porque mi móvil está ya en las últimas. Así que nada, genial, tengo una batería externa. La hermana de mi novio me regaló mi colonia favorita, que es esta de Roberto Cavalli, me encanta, de verdad, sí es mi colonia favorita del 2014 y bueno, aquí tengo ya otro botecito para seguir usándola durante el 2015. De verdad, sí podéis ir a la perfumería a olerla porque no os va a resultar nada cargante, pero sí que tiene ese puntito de elegancia que a mí me tiene encantadísimo. Bueno y ahora todo lo que queda que os voy a enseñar me lo ha regalado mis chicos, la verdad es que este año se le ha ido la pinza comprando cosas, pero bueno, será que he sido muy buena, ¿no? Bueno, voy a empezar por calcetines y es que este año todo el mundo me ha regalado cosas para que mis pies no estén fríos, porque sí, se me hielan los pies en invierno. Entonces me ha regalado este kit, o como se llame esto, de calcetines de animalitos, estos son unos calcetines normales y corrientes, pero bueno, tienen formita de animalitos, que sí, un osito, una vaca, por aquí tenemos un oso panda, en fin, aquí están todos, como veis todavía no lo he terminado de abrir porque quería enseñaroslos así en plan mono, pero bueno, ya que os lo he enseñado, pues ya lo podré estrenar. Después otros calcetines súper monos, que estos ya sí son más calentitos, son estos de aquí, que cuando los vi me hicieron muchísimas, muchísimas gracias. Estos sí son altitos, ¿vale? No son tobilleros, son altitos, así que genial para que no se me enfríen los tobillos, son súper chulos. Y además es estos, son de estos de tacto polar. Y después los otros calcetines que me compro son como una especie de botitas para andar por casa, son estas de aquí. Estas yo las vi en primaria y la verdad es que tienen una variedad bastante amplia. Y lo que me encanta es que tienen este borreguito por dentro, tienen que ser súper calentitas. Y además por aquí, como son para andar por casa, bueno, no sé si lo veis, pero tiene unos tetones de plastiquillo o silicona, para no resbalarnos. Así que es genial. Otra cosita que también me compró es este pañuelito. Que bueno, tiene un estampado así un poquito... No me extraño. Vale, va en tonos moraditos y rosas. No tenía ningún pañuelo en estos tonos, la verdad, porque todos los pañuelos que tengo son o demasiado claros o demasiado oscuros, pero ninguno de este tono. Y creo que es muy fácil combinarlo, tanto llevando vaqueros como algo clarito como llevo yo ahora, algo oscuro. Creo que queda muy bien y es muy fácil de combinar. Lo último que me compró en primar ha sido este pijamita súper, súper achuchable, súper calentito, que es de una vaquita. Y el pantalón es así. La verdad es que estuvimos mirando un montón de pijamas allí en primar y es que estos me encantan. Me encantan porque es que no necesito ponerme ninguna bata ni nada cuando salgo de la cama para no pasar frío, son súper ricos. Esta vez he comprado la talla S y es que el tema de las tallas en primar me trae de cabeza. Tengo otro de las XS que me está bueno, así que bueno, espero que este también me quede bien. Y nada, que me encanta la vaquita, la verdad. Y ahora ya para salir lo que me compró fue un bolso, que es este de Zara. Como veis es bastante sencillo. Tiene aquí esto para poder ajustarlo un poco y que se quede más cerradito como tipo saco. ¿Veis? Para que se cierre un poquito más como si fuera un saco. Esto de aquí va abierto, aunque no os recomiendo que metáis nada ahí. Tiene un asado simplemente. Y por dentro, pues, bueno, como veis bastante, bastante amplio. Probablemente ahora que esté en rebaja pues estará más barato. El último regalo de mis chicos fue este abrigo que es de mango. Bueno, es así en blanquito y como veis los cierres están aquí ocultos. ¿Vale? Se quedaría como así. Que los cierres van aquí ocultos porque son unos cierres de corchete de esto. Como de brochecito de esto invisible. El abrigo como veis es blanco completamente. Tiene aquí dos bolsillos que van como camuflados en la propia costura esta del abrigo. Y a ver, lo estáis viendo muy raro y es que no sé cómo ponerlo. Así es la parte de detrás. Y queda como por debajo del culete. Más o menos. No es un abrigo nada ajustado. Es como un corte base o como se llame. Yo de moda la verdad es que no entiendo mucho. Y en las mangas lleva estas cremalleras porque la manga queda muy muy ajustada a la muñeca. Entonces lleva aquí estas cremalleras para poder abrirla un poco si queremos. Este abrigo además también os digo que sé que estaba rebajado porque me lo probé unos días antes o algo así de Reyes. Y ya lo tenían rebajado así que no sé si lo vais a poder encontrar. Es un abrigo muy muy cómodo al no ser tan ceñido como otros abrigos que tengo. Uy, casi se me olvida enseñaros este juego de pulseritas. Que también me compró mi chico. Y es que no tenía ninguna pulsera así de estos colores. Que bueno, creo que quedan muy muy bien. Y dan un toque muy alegre a cualquier outfit. Como sabéis pues yo no soy mucho de eso, de hacer outfits. Pero la verdad es que durante este año 2014 como me ha entrado un poquillo el gusanillo ese de irte a hacer las fotos para los outfits y esto. Y como las fotos me las hace mis chicos nos lo pasamos genial. Así que probablemente que os haga unos outfits en el blog. Para que podáis ver como queda bien el abrigo con el bolso. Y bueno pues hasta aquí estos han sido mis regalos de Reyes. Con el dinero que nos han regalado. Porque también a mis chicos le han regalado dinero por Reyes. Pues probablemente terminaremos comprando algo en rebajas. Y os haré un segundo vídeo que sea un haul de rebajas o algo así. Y nada, si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba. Comentadme que os han traído vosotros los Reyes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.